Cinco puntos de la tarde, bienvenidos y bienvenidas a ADN40.mx. Mucha información, el día de hoy tenemos mucho de qué platicar. Vamos a empezar de una vez, como siempre, con la información de seguridad. De regreso, Oscar, gracias por la información. Vamos a seguir platicando de este tema, vamos a ir un poco más allá. En México no hay cifras oficiales del número de ataques con ácido que hay contra mujeres, pero iban 13 periodistas ya asesinados en lo que va del año. Hemos hablado en este espacio muchísimo sobre la violencia contra comunicadores. Ernesto Méndez es el último de ellos. Nacional de Naciones Unidas, perdón. Nos vamos ahora a seguir platicando de esto, porque ante tanta violencia surgen proyectos que buscan apoyar a las mujeres atacadas. Vea de qué le hablo. Vamos a seguir hablando de mujeres, pero ahora desde otro ángulo. Déjeme contarle que estrenamos el tercer episodio de Hijas, un podcast de ADN40, en el que estamos narrando historias de mujeres que persiguen la verdad, que persiguen algo de su identidad. Ya salió la última parte de la historia de María, una mujer que descubre que sus padres, con los que había crecido toda su vida, no eran sus padres. Empieza un peregrinaje, empieza a buscar la verdad y termina en Finlandia. Hasta ahí se la dejo, puede escanear el código QR que tiene en pantalla. No se olvide, si le gustó este podcast, de suscribirse y calificarlo. Nos vamos a una pausa enseguida. Hoy en día volvemos con más información, platicamos sobre un restaurante en Polanco denunciado por dividir a sus clientes por el color de piel. Hacemos una pausa y venimos. ...de temas mucho, pero mucho más amables. Nos acompaña, como siempre, Adriana Fernández para hablar de cine, streaming, series, de todo un poquito. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Luli. Y a ver, cuando te hablo del rock and roll, ¿en quién piensas? Ay, qué difícil. Qué difícil. Hay alguien más antes, ¿verdad? Fundador. Exacto, exacto.